Muy bonito todo, queridos. Ha llegado. Bueno, os informamos que hemos hablado con el jefe, el mismísimo Lucifer, y ha dicho que sí, que nos los tenemos que comer con patatas. Nos ha mandado un Diablofax que pone Señoras mamarrachas, estos señores se merecen tocar en el Infernal Club. Por. Fueron ganadores en 1983 del concurso de rock de Valladolid. ¡Oh, un concurso de rock en el 83! ¡Un aplauso para ellos! ¡Grandes! Hay más, hay más, el currículum este se sale. En 1987 graban el primer LP de Nadia Leluya, con el tema Carla. ¡Uy, Carla! ¡No jugas! Ah, pero soy vosotros lo de Carla. Ah, yo no lo sabía. ¿La Yonki? ¿Qué fue eso? Soy vosotros, lo de Carla. Espera, hay más, hay más. Y la canción la coloco, pero ellos no. Claro, es lo que me pasa a mí. En 1992 graban el LP en directo, Ahora sí que estamos bien. Se sale. Y se han quedado gustísimos ellos. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, buen título. El jefe quiere sus almas a cambio de unos añitos más jóvenes y unos pocos de madurez, que os deben de hacer falta. Sí, unos añitos, poner y quitar. ¿Tú qué dices? Yo creo que para algo soy la jefa de sección. Me lo tienen que demostrar. Vamos a ver. Pues ya lo habéis oído. A darle callo, chicos. Aquí hay que currárselo, bonitos. ¡Revolucionaros un poquito! ¡Revolucionaros un poquito!